El Espíritu Santo El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transmisión tú perdonaste Nada nos separarás Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestoso su nombre es No hay otro nombre Majestoso su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 12 Y en ninguno otro hay salvación Y en ninguno otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En que podamos ser salvos En que podamos ser salvos Solamente en el nombre de Jesús hay salvación Porque Él resucitó Vamos a adorarle con todo nuestro ser Él es Dios La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos se clara Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualdad Inigualdad Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder Y autoridad Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso es su nombre Incomparable Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre Poderoso es su nombre Hoy y por siempre reinarás Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Incomparable ser Poderoso es un hombre No hay otro nombre Poderoso es un hombre No hay otro nombre Poderoso es un hombre No hay otro nombre Dios los bendiga hermanos, que gusto saludarlos Una vez más en este sábado Y ahora para seguir estudiando Recuerden ustedes, aprendamos de la cuarentena Que estamos estudiando, pasajes de la escritura En donde se nos habla de un juicio divino De una contingencia En la vida del pueblo Y de, por supuesto, la gracia de Dios manifestada Miren, surgen estos estudios Lo he dicho cada vez que hemos abordado este tema Porque así debe ser Para ponernos en sintonía Con lo que queremos buscar aquí en la palabra del Señor Pero hay quien me ha preguntado Pastor, ¿qué tiene que ver esto? Esta pandemia, esta situación con el apocalipsis Con el fin del mundo Y yo sé que eso ocurre por la mente De muchas personas Y entonces quiero dar respuesta a eso Pero no vamos a estudiar la Biblia A la luz de la bestia Ni a la luz del anticristo Ni a la luz del milenio Sino a la luz de lo que es el centro De la Biblia El mensaje central de la Biblia Es Cristo Es Cristo Es su palabra Tiene el objetivo de ayudarnos A conocer a Dios a través de Cristo Por eso abordaremos el tema Desde ese punto de vista Y debo comenzar diciéndoles Que ciertamente La Biblia nos habla de un juicio divino Si, Dios hará un juicio final Dice la escritura En Romanos 2.16 En el día en que Dios juzgará por Jesucristo Los secretos de los hombres Conforme a mi evangelio Y también dice en Apocalipsis Eso está en Romanos 2.16 Y dice Apocalipsis 20.11-12 Es decir, de acuerdo con la Biblia Dios hará un juicio final Sin embargo Hay sucesos en la historia del pueblo de Dios O en la historia del hombre En donde han sucedido cosas Que no son el juicio final Pero si se les llama juicio Por ejemplo El juicio para la nación Idolátrica de Egipto Dice así Éxodo 6.6 Por tanto dirás a los hijos de Israel Es Dios diciéndole a Moisés Para que le dé este mensaje A los hijos de Israel Yo soy Jehová Y yo os sacaré Debajo de las tareas pesadas De Egipto Y los libraré De su servidumbre Y os redimiré Con brazo extendido Y con juicios grandes Es decir Dios hizo juicio sobre la nación Egipcia Porque estaba esclavizando A su pueblo ¿Y en qué consistió El juicio? Pues en cuestión De las plagas Aquellas que ustedes y yo Conocemos Pero esto nos ayuda a entender Que en varias ocasiones Dios a través de la historia Ha hecho juicio Y se manifiesta En sequías Terremotos Derrotas militares Epidemias Enfermedades Es decir Circunstancias Que pueden ser desafiantes Pero en medio de ellas Dios muestra su gracia Declara su voluntad Y da oportunidad A los seres humanos Esto no debemos perderlo De vista Ahora Podemos decir que Los juicios de Dios Tienen un propósito Es decir Tienen un para qué Leamos algunos ejemplos De estos para qué Hechos 26 18 Dice Para que sus obras Perdón Para que abran Abra sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en mí Perdón de pecados Y herencia Entre los santificados Esto es Hechos 26 18 Oiga Tiene un para qué Maravilloso Es gracia de Dios Juan 1 Perdón 11 4 Dice Oyéndolo Jesús Dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria De Dios Para que el Hijo De Dios Sea glorificado Por ella Y Juan 9 39 Dice Dijo Jesús Para juicio Venido yo A este mundo Para que los que no Ven vean Y los que ven Sean cegados Y 1 Tessalonicense 5 9 Dice Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación Por medio del Señor Jesucristo Y Hebreos 12 11 Al 14 Dice Es verdad que ninguna disciplina Al presente Parece causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto Pasible de justicia A los que en ella Han sido ejercitados Por lo cual Levantad las manos caídas Y las rodillas paralizadas Y haced sendas derechas Para vuestros pies Para que el ocojo No se salga del camino Sino que sea sanado Seguid la paz con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Es decir Es decir En diferentes etapas De la vida El Señor Ha manifestado su voluntad Pero Para bendición Para que nos arrepintamos Para que creamos en Él Para que volvamos a Él Ahora bien Ojo No consideremos los juicios de Dios Como intervenciones de Él En forma deliberada Produciendo problemas No De hecho no hace falta Que haga eso La raza humana Nos pintamos solos Los seres humanos Estamos destruyendo el planeta Tenemos problemas entre nosotros Causamos guerras Dios no causa las guerras Las causamos nosotros Con nuestro pecado Con nuestra envidia Con nuestro materialismo Ahora Cuando suceden estas cosas Que son consecuencias De nuestros hechos La intervención de Dios Radica en que Él Nos enseña a través de eso No necesariamente causó Ese problema Él no inventó el virus El Señor no inventó el virus El coronavirus No Él no estaba en el cielo Allá con los ángeles A ver Fabríquense uno bien poderoso Que no haya manera De hacer una vacuna Y ahí se los lanzó No Eso es algo Que nosotros hacemos Los seres humanos Son las consecuencias lógicas De nuestro comportamiento Dios dio leyes A este universo Leyes físicas Leyes biológicas En este universo Y nosotros Desatamos esas leyes Y tenemos consecuencias De ellas Y en medio de ellas Dios utiliza Las circunstancias Para hablarnos Para bendecirnos Para llamarnos A su gracia Otra cosa que hay que decir Que hemos mencionado En estos estudios especiales Cuarenta Es un número especial En la Biblia Se usa la cuarentena La palabra cuarentena Para referirse Al aislamiento De las personas Para no contagiar O no contagiarse De algo Pero en la Biblia Se utiliza el número cuarenta Para referirse A un tiempo de renovación A un tiempo de cambio Y hay muchos cuarentas Hemos estudiado cinco Ya hasta ahora No es cierto Este es el sexto Hay muchas ocasiones En las que ha habido Una especie de juicio O una situación difícil Y en medio de eso Hay una cuarentena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esas circunstancias? Cuatro cosas Que debemos tomar en cuenta Número uno Juicio de gracia Es decir Una circunstancia difícil Que no necesariamente Dios la provocó Pero que sí la utiliza Para que ustedes y yo Reconozcamos nuestra debilidad Nuestro pecado Y lo busquemos Juicio de gracia Número dos Renovación Del ser humano Siempre que hay una circunstancia así Hay oportunidad Para la renovación Número tres Renovación O refrendo Del pacto de Dios Dios Que ha hecho un pacto Con nosotros Cuando hemos creído en él Refrenda su pacto En medio de estas circunstancias Entonces Juicio de gracia Renovación Para el ser humano Renovación de su pacto O refrendo De su pacto Y en cuarto lugar Un nuevo conocimiento de Dios Siempre resulta Un nuevo conocimiento de Dios Siempre resulta Que aprendemos algo de Dios Perdón Ahora en esta serie De sermones Estamos analizando Algunas de esas experiencias De juicio De cuarentena De la historia En la Biblia La vez pasada Abordamos Una cuarentena Pero Hoy Quiero Quiero guiarles A una cuarentena Muy especial Una cuarentena Muy particular Déjenme nomás Abro aquí Para Para ponerme a tono La cuarentena Que estudiamos La semana pasada Fue El pueblo Fue probado Perdón El pueblo Fue probado Por Elías Profeta Elías Recuerdan Elías Vive 40 días De ayuno 40 días De búsqueda De Dios Después de haber Vencido a los sacerdotes De Baal Y de Astoré Esa fue la cuarentena Ese fue el juicio Juicio de Dios Contra un pueblo Idólatra Ahora Quiero que abordemos El número 6 La cuarentena Número 6 En la Biblia Déjenme decirla De esta manera Dios Da La oportunidad De arrepentimiento Durante 40 días Al pueblo De Nínive Por medio Del profeta Jonás Jonás 3 4 Dice Y Comenzó Jonás A entrar En la ciudad Como Perdón A entrar en la ciudad Otra vez Y comenzó Jonás A entrar por la ciudad Camino de un día Y pregonaba diciendo De aquí A 40 días Nínive Será destruida Profeta Jonás Es el rebelde El desobediente El que no quería ir a Nínive A predicar El que se fue a embarcar En un barco A rumbo a Tarsis O sea Agarró para el otro lado Exactamente Y Dios hace que lo echen Del barco Con aquella tormenta Se lo traga A un gran pez Que pudo haber sido Un tiburón Ballena No sabemos Y lo vomita Para que predique Nínive ¿Cuál es el problema De Jonás? Él no ama A los ninivitas Los ninivitas Son personas malas Son idólatras Son feos Son malvados Y tratan mal Al pueblo de Dios Por cierto Se han portado muy mal Con el pueblo de Dios Y Jonás dice No, no quiero ir A predicarles Que se Que se Enfrían en el infierno No quiero ir A predicarles Pero Dios Lo forza a ir Pero que pasa Finalmente va Jonás Finalmente va Finalmente obedece A regañadientes Pero finalmente obedece Y el milagro se opera Que sucede Analicemos las cuatro cosas Que pasan en toda circunstancia De estas Pero analicemoslo En el contexto De Jonás Y Nínive De acuerdo Número uno Juicio fundado en la gracia Dios condena La idolatría Y la maldad De una nación La nación de Nínive Y le da Una oportunidad Para el arrepentimiento Por medio del profeta Jonás De aquí a cuarenta días Les da una cuarentena Para que la piensen Es decir Cuarenta días son La oportunidad de pensar Número dos Renovación de la vida En la gracia de Dios Para Nínive No en la gracia de Jonás Jonás no tenía gracia Para ellos Pero Jonás fue Y se sentó así Para ver el espectáculo De la destrucción Pero en la En la En la Gracia de Dios Para Nínive Está el germen Del evangelio De un nuevo reino De una nueva oportunidad Y nótese Son Nínive No son judíos Son un pueblo extranjero Pero Dios Da oportunidad Y en el Y en el germen De la predicación Perdón Y en el germen Perdón Y en la predicación De este profeta Que no ama A los ninivitas Que los discrimina Sin embargo Está el germen De la gracia de Dios Que da una oportunidad A los hombres Esto nos ayuda a entender Que a todos los seres humanos De cualquier raza Color Circunstancia Dios los ama Por igual El racismo Es reprobable Es blasfemo El racismo Es de las peores cosas Que hay en la humanidad Y sé que me entiende Usted lo que estoy diciendo Y por qué lo estoy diciendo Pero Pero en la gracia de Dios Que le predique el evangelio A cualquier persona Está el germen De la renovación Del ser humano En tercer lugar La renovación del pacto El pacto de Dios Con los primeros seres humanos Con Adán y Eva Después lo renovó con Noé Después con Moisés Y el pueblo Después con los dos espías Recuerdan ustedes Cuando van a la tierra prometida O con los dos espías buenos Con David también Se aborda el pacto Y también con Elías Cuando desafía al pueblo ¿A quién van a seguir? ¿A quién van a adorar? ¿A Jehová o a Baal? Si Baal es Dios Adórenlo a él Si no A Dios Y ahora Se renueva también Por la gracia de Dios Para Nínive Dios ofrece su gracia Y cuidado Y pide al pueblo Obediencia Que incluye entrega Y adoración Les da una nueva oportunidad Se trata de la posibilidad De que ellos Aunque no son pueblos santos Se arrepientan Y sigan a Dios verdadero Les da esperanza Porque no los destruye Finalmente Les da una promesa A través del profeta Y les da una comisión Porque a toda persona A la que Dios salva la vida Toda persona A la que Dios Da una oportunidad Por su gracia Le está dando una oportunidad Para que comparta eso Con otros Y si usted dice Oiga los denivitas ¿Qué harían? Bueno mire que estamos Hablando de ellos Mire que en la Biblia Se escribe que se arrepintieron Mire que la Biblia dice Que el rey ordenó Que se pusieran en ayuno Hasta las vacas Toda la nación Todo el pueblo Se puso en ayuno Y eso sigue resonando En la mente del ser humano Cada vez que leemos la Biblia Y sigue siendo un mensaje Es decir que si Cumplieron la comisión De compartirlo Digamos porque A través de la Biblia Se hace Y hubo por supuesto Un nuevo conocimiento De Dios Dios se da a conocer Por medio del perdón A Nínive Como un Dios Que incluye Y que ama A todas las razas Acuérdese Este pasaje Es importantísimo La profecía de Jonás Su libro es importantísimo Pese a que él Fue terrible Porque no quiso Obedecer a Dios Pero el testimonio De la historia Que nos cuenta Es importantísimo Dios derramó gracia Sobre personas Que no eran De su pueblo Muy bien ¿Cómo se aplica esto A nuestra vida? Pongámosle nombre A esto ¿Cómo se aplica esto? Yo quisiera decirlo De esta manera Dios da la oportunidad De arrepentimiento Durante más de 40 días A todos los seres humanos Del mundo Al provocarnos Una situación difícil Por medio del COVID O al permitirnos Vivir una situación difícil Por medio del COVID Han sido más de 40 días Según los científicos Dicen que esto va a durar Para siempre Dicen que el virus Del coronavirus Dicen que es endémico Es decir De aquí es Llegó para quedarse No hay manera De expulsarlo de aquí Tal vez eventualmente Todos nos sabemos De enfermar De diferentes maneras Con diferentes niveles De afectación No sé Pero Eso es lo que Ese es nuestra Nuestro mensajero Es nuestro Jonás El COVID Ahora es nuestro Jonás Tampoco nos quiere Como Jonás no quería Nínive Y nos llama Al arrepentimiento Y comenzó Jonás A entrar por la ciudad Camino de un día Y pegonaba diciendo De aquí 40 días Nínive será destruida Era una ciudad De camino de 3 días Era grande ciudad Pero él la pasó corriendo Su sermón de Yo digo que son 7 palabras Jehová destruirá Esta ciudad En 40 días 7 palabras Su sermón Un sermóncillo Pero fue útil Porque sí Se arrepintió el pueblo Ahora Apliquemoslo a nuestra vida Entonces Para lo que estamos viendo ahora Juicio fundado En la gracia de Dios Dios también condena La idolatría Dios también condena El alejamiento de Dios ¿Sabe qué podría significar Muy claramente La idolatría de la raza humana El día de hoy? Las ideologías Esas ideologías Fundadas en el aire Anticientíficas Esas ideologías Que hacen que la persona Se crea con derecho A matar niños Esas ideologías Que destruyen al ser humano Porque le despersonifican Dios hizo varón y hembra Los creó Dios Y esas ideologías Que hacen que el ser humano Se destruya Se autodestruya Escoja un camino equivocado De perversión Eso Eso lo aborrece Dios Y no aborrece a las personas Ojo Dios no aborrece a las personas Dios no aborrecía a Nínive Dios no aborrecía a los ninivitas No En lo absoluto Aborrecía al pecado Que había en ellos Y por eso les hace Un juicio Y les llama al arrepentimiento Igual el día de hoy El Señor condena La rebeldía El alejamiento Del ser humano Y nos da la oportunidad A toda la raza humana De buscarle Y de encontrarnos con Él Renovación de vida En la gracia de Dios A Nínive Estaba el germen Del evangelio También en la gracia De la iglesia Neotestamentaria Que ahora predicamos Nunca hemos predicado Tanto lo he dicho ya antes Como ahora Pues que cree La iglesia de Cristo Aunque Aunque dije que el virus Era como Jonás Porque es una advertencia También la iglesia de Cristo Es Jonás En el sentido De la proclamación Tenemos la verdad Pura del evangelio Y la estamos compartiendo A diestra y siniestra Sabe que hay personas Que se conectan A nuestras redes De la iglesia Hermanos de Oreb Que nunca se habían conectado Parientes de hermanos Personas ajenas Andan buscando Sé de personas Porque me han escrito Que andaban buscando Ahí en el internet Algo Andaban buscando algo Y de repente De repente Les apareció algo en vivo Y se quedaron conectados Con un devocional Con un estudio como esto De sábado Con un sermón del domingo Y se quedaron pegados Y dijeron ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Vieron el noticiero Que sale Sale de broma O de enseñanza De material creativo Los domingos En el sermón Y se quedaron Viéndolo Les jaló la atención Y conocieron el evangelio Eso está pasando Y debe pasar Cuando hay pandemia Cuando hay circunstancias difíciles Renovación de la vida Y no solo de eso Incluso renovación del pacto El pacto que hizo Dios Con Adán y Eva Y después con Noé Y después con Moisés Y con el pueblo Con los dos espías Con David Con Elías Y que se hizo también Ahí cuando Dios Llamó al arrepentimiento A los ninivitas Es el mismo pacto Que Dios quiere hacer Con todos los seres humanos Y cada vez que alguien Se convierte Cada vez que alguien dice Yo quiero entregar mi vida A Jesucristo Yo quiero seguir al Señor Es el pacto de Dios Estableciéndose Con una nueva persona Que forma parte De su reino Es una nueva oportunidad Es una nueva esperanza Es la promesa de Dios De salvación Y incluso es una comisión Porque cada persona Que conoce el Evangelio De Jesucristo Tiene la comisión De compartirlo Con alguien más Ayer di la lección Del súmate En el grupo Súmate Más De mi esposa Son los hermanos Que eran parte Del grupo De membresía Preciosos Me enamoré De todos Ya estaba enamorado De ellos Porque mi esposa Me habla mucho De ellos Me los describe Y se aprende Sus nombres acá Pero ahora Pude verlos Ahí en todos Los cuadritos Pude escuchar Sus aportaciones De algunos de ellos Que hablaron Mientras platicaban Con mi esposa Sus motivos de oración Fue hermoso Fue hermoso Ver el pacto De Dios Obrando en la vida Nuestra Porque tenemos Pacto con Dios Que es nuestro pacto Con Él Él ofreció Darnos vida eterna Salvación Ser nuestro Padre Que nos pide a nosotros Que seamos sus hijos Que le entreguemos Nuestra vida Seamos sus hijos Cuando hay una situación De juicio De pandemia De cuarentena Sucede esto también Hay renovación Del pacto Una nueva oportunidad Una nueva esperanza Una nueva promesa Incluso comisión Porque cuando experimentamos A Dios Tenemos la comisión Intrínsecamente Tenemos la comisión De anunciarlo A todos los demás Y finalmente Un nuevo conocimiento De Dios Sí Dios en Inive Se dio a conocer Como un Dios Que perdona Como un Dios Que incluye a todo el mundo Bueno Pues que cree hermano Es el mismo mensaje Para nosotros Dios se da a conocer Por medio de su protección Y su victoria Sobre la pandemia Porque Una iglesia Que sigue predicando El evangelio Es una iglesia victoriosa Es una iglesia Que cree Que espera Que espera Sabe Sabe que Haciendo cuentas Haciendo cuentas De los hermanos De nuestra iglesia Que han estado Infectados por el virus Haciendo cuentas De eso Llego a una conclusión Muchos hermanos O algunos hermanos Que han estado enfermos De la pandemia Han dirigido Sus grupos Y han seguido Anunciando el evangelio De Jesucristo Y han compartido El amor y la esperanza Con otras personas He hablado con hermanos Que tienen la enfermedad Están en el hospital Y apenas pueden hablar Y sabe una cosa Me dan esperanza a mí Estoy bien pastor Hablando Dudamente Estoy bien No se preocupe Dios me va a sanar Ya voy mejor Él tiene todo en sus manos Él me va a cuidar Yo sé que Él hace milagros Oiga Está en el hospital Acaba de salir De terapia intensiva Tiene la voz De un enfermo Y está dándome Aliento y esperanza Sí Sí Porque tenemos Un nuevo conocimiento De Dios En medio de las circunstancias Difíciles Lo conocemos Como el Dios Que perdona Como el Dios Que bendice Como el Dios Que alienta Como el Dios Que fortalece Como el Dios Que sana Como el Dios Que defiende Y cuida Entonces sí Cuando experimentamos A Dios En una circunstancia Determinada Lo conocemos mejor De hecho Esto es el mejor Conocimiento de Dios Por experiencia No sólo por teoría No sólo porque La Biblia dice Que Él perdona No sólo porque La Biblia dice Que Él es grande No sólo porque La Biblia dice Que Él es sanador Lo experimentamos Cuando sucede En nuestra vida Eso que decimos Que Él es sanador Protector Y entonces Tenemos un alto Conocimiento de Dios Entonces hermanos míos Igual que cuando Nínive fue desafiada A arrepentirse Igual que cuando Elías Venció a los sacerdotes De Baal Igual que cuando Los doce espías Fueron a reconocer La tierra prometida En nuestro contexto En nuestro contexto También hay Juicio de gracia Renovación de vida Renovación del pacto De Dios con nosotros Y un nuevo conocimiento De Dios Así es que Vivamos esta Esta cuarentena Vivámosla Ya son más de 40 días Pero vivámosla A plenitud Y saquémosle provecho Experimentemos crecimiento Renovación en nuestra vida Y compartamos eso Con los demás Porque acuérdese Siempre que experimentamos Tal cosa Tenemos comisión De parte de Dios Nuestra tarea Es enfrentar Las contingencias Como el pueblo Que somos En fe En esperanza En aliento Esperando Que el Señor Derrote A los enemigos A quien derrotó Al diluvio A los fariseos A los madianitas Según las otras pandemias Que hemos visto Que Dios Derrotará A los falsos cristos A las ideologías Que corrompen Al ser humano Porque Él Es nuestro profeta Victorioso Aquí hay que decirlo Jonás No es un buen ejemplo De profeta Jonás no es un buen ejemplo De profeta Pero todos los profetas Del Antiguo Testamento Son tipos O símbolos De Jesús En este caso Jonás Por supuesto Es pésimo símbolo Pésimo tipo De Jesús Pero el sermón De Jonás Jehová destruirá Esta ciudad En 40 días Es el mismo mensaje De Jesús Para nosotros Pero dicho Con gracia Si siguen En el camino De la perversión Y del pecado Serán destruidos Pero hay remedio Para eso Crean en mí Y tendrán salvación Es el mensaje De nuestro profeta Llamado Jesús ¿Se acuerdan? Él lo dijo Venid a mí Los que estéis trabajados Y cargados Yo os haré descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy mal Soy humilde de corazón Y ayer descanso Y ayer descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera mi carga Este es nuestro profeta Jesús Hablándonos Llamándonos En medio de la pandemia Llamándonos A encontrarnos Con Dios Porque su juicio Es juicio de gracia Experimentémoslo De esa manera Experimentemos crecimiento Experimentemos El perdón de Dios Renovación Comisión Y anunciémoslo A todos los demás Señor Santo Te doy muchas gracias Porque me das permiso De hablar con mis hermanos Y compartir con ellos Esto que creo Dios Que da sentido A lo que estamos viviendo Da sentido Los seres humanos Hemos alejado Hemos destrozado Cosas que tú has creado Hay situaciones Como consecuencia Como en este caso Esta pandemia Pero ahí estás tú Señor Para darnos gracia Es juicio de gracia Y ahí estás tú Para renovarnos Al llamarnos Al arrepentimiento Y para renovar Tu pacto con nosotros Y para darnos Un alto Profundo Conocimiento de ti Pues queremos Experimentar eso Señor En esta pandemia Queremos justamente Experimentarlo Y conocerte mejor Así que te pido Dios que bendigas A mi hermano Mi hermana Que me escucha Cualquiera que haga Su circunstancia Está enfermo No está enfermo Tiene familiares Enfermos o no Bendice su trabajo Bendice su economía Por favor De mis hermanos Bendice sus relaciones Familiares Ahí en la casa En encierro Y Dios Permítenos Que esta circunstancia Que estamos viviendo Tenga provecho En nuestra vida Traiga resultados Positivos De crecimiento Maduración Disipulado Te lo pido En Cristo Jesús Amén Amén Dios los bendiga Dios los bendiga Mucho hermanos Escuchemos un canto Y recuerde Este no es exactamente El culto de la iglesia Mañana tendremos Nuestro culto Usted puede verlo A las 8 de la mañana A las 10 de la mañana O a las 12 Recuérdelo Conéctese Es el último sermón De la serie Que se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo enfrentarla? Con éxito La nueva realidad Enfrentando con éxito La nueva realidad Es la última La última versión El último sermón De este tema Y se acuerda Que dentro del sermón Hay un material creativo Hay un programa De noticias Bueno Es el final De este programa Te decías Que cuál va a ser El desenlace Vea el culto Espero que sea Bendición para usted Que pase un rato Bendito Escuchando la palabra Del Señor Pero lo más importante Experimentando al Señor En la vida Espero que así sea Hermanos Les pido Que nos mantengamos unidos Busquémonos Unos a otros Únete a un Súmate más O a un grupo De las zarzas Padre Santo Pongo en tus manos A tu iglesia preciosa A Ored Y a todos los hermanos Que se conectan con nosotros Para escuchar tu palabra Bendícenos a todos Y te pido Señor Que ninguno de este rebaño Se ha secuestrado Ni herido de muerte Por la delincuencia Ni afectado Severamente Por el virus Bendícenos Protégenos Cuídanos Por favor Señor Y que tu amor de Padre Tu gracia Mostra en Jesucristo Y el poder de tu Santo Espíritu Este con tu pueblo Por siempre Amén Seguiremos proclamando El Evangelio Que transforma vidas No callaremos Lo anunciaremos Públicamente Y por las casas Dios les bendiga hermanos Nos vemos Cantemos juntos Y escuchemos Esta información importante De la iglesia Vamos a cantar Al nombre de nuestro Señor Este canto se llama Mi Dios Y mientras lo cantamos Les invito hermanos Que pensemos De verdad Que somos suyos Que le pertenecemos a Dios Él es nuestro Dios Y nosotros somos Sus hijos Podemos confiar en Él Vamos a cantarle Mi Dios Dios Él es el Dios Su salvación Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie se importa Nadie se muerde Nadie se muerde Nadie se muerde Hacia mi Dios Mi Dios Amén Tú eres nuestro Dios Señor Tú eres el Todopoderoso Rey de Reyes Sí Señor Señor de señores Dios de consuelo Y verdad Misericordia Y perdón Dios de justicia Y Dios de paz Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios sale y salva Da de su gracia Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie se muerde Nadie le hace frente Dios sale y salva Da de su gracia Mi Dios Mi Dios Dice la palabra de Dios En la carta de los romanos Que si Él es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es el que nos salva ¿Quién nos va a condenar? Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón Porque Él es por nosotros Y si Dios es por nosotros ¿Quién nos va a condenar? Y si Dios es quien salva ¿Quién nos condenará? Y si Dios es quien salva Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie se muerde Nadie le hace frente Dios sale y salva Da de su gracia Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie se muerde Nadie le hace frente Dios sale y salva Da de su gracia Mi Dios Mi Dios Mi Dios Y si Dios es con nosotros ¿Quién nos va a condenar? Y si Dios es quien salva ¿Quién nos condenará? Y si Dios es quien salva ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos condenará? Amén. Tú eres nuestro Dios, Señor. Toda la gloria sea para ti. Amén. 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 Amén.